...fue atacada por el policía y arrestada a pesar de no haber hecho nada malo. Y un hombre de Chicago fue acusado de numerosos cargos criminales al amenazar a un creado de una tienda porque le cobrarían 22 centavos de impuesto al comprar una soda grande. LeSean Shelton amenazó a matar a todos con tal de no pagar los 22 centavos. This is how a fucking car accident happened. This is how a fucking minivan told ya, minivan drivers are the worst. This report of traffic is presented by MoneyTree. MoneyTree makes it easier to change your cheques, especially in the times of the impuestos. Cambia tu cheque de impuestos por tan solo 1%. Además, te ofrecen una tarjeta de devisor que le positas parte de tu reembolso en la tarjeta. MoneyTree. Dinero a tiempo. Mantenga el motor de su vehículo en las mejores condiciones con la oferta de aceite filtro de O'Reilly Park. Llévese 5 cuartos de aceite convencional Valvoli y un filtro microgras por solo $21.99. Y obtenga $7 en una tarjeta de regalo O'Reilly. Don't fucking care of you,?!? You're running late for what ya know? I don't fucking care! Nobody's gonna stop for you! You're just gonna end up killing someone else. Were perfectly fine. You're scared of killing yourself like your fucking kid. Countachori, I hate money! Fuck readers. Fuck readers! No soy yo, eres tú. Adiós.